hola qué tal bienvenidos al canal bueno bienvenidos a este vídeo que tenía tantas ganas de haceros y no es otro que el que utilizo como presentación de el nuevo volante que tengo la base fanatec club sport v2 ahora os he comprado dos tanto el de bmw como el de como el de fórmula 1 que bueno lo veréis en algún otro vídeo tengo por ahí y sin más solo he configurado los controles he ido a dar un par de vueltas para comentar mis primeras impresiones pero no había encendido el micro soy así de idiota y nada pues ahora a rodar un poco y a probar la primera sensación que he tenido en las primeras ya digo dos vueltas quedado es que es súper duro cuando cuando vas a girar una curva la fuerza que hace hacia el lado contrario es muy fuerte comparada con el otro los los ajustes he puesto más o menos como creo que son ya que me han pasado unos ajustes bastante buenos de una persona que que sabe bastante de esto y nada vamos a probar voy a probar con vosotros las primeras sensaciones yo os digo la primera la sensación que tenía ha sido que el volante ofrece muchísima fuerza no noto tanto el suelo como como con el truth master pero yo creo que es porque tengo el min force al al cero quizá habría que subirlo un poco y nada a partir de ahí vamos a vamos a ver qué tal vamos a dar alguna vuelta sin ninguna aspiración de conseguir ningún tiempo ni nada de eso solo por disfrutar también tengo que ver la altura del volante que todavía estoy un poco extraño y a ver cómo colocó la cámara para que vuelva a estar perfectamente bueno lo que viene mucho coche voy a esperar un poquito aquí y nada vamos a ver mirar ha conseguido que funcionen las luces del volante que sabes que lo consigo antes no lo he conseguido al notar tan raro todo voy a dejar pasar al piloto que viene a los dos que vienen es curioso porque no hago bien ni las frenadas notó todo tan raro que ni en las frenadas me aclaro es como si como si no hubiese conducido nunca y nada vamos a ver tiene muchísima fuerza eso sí los latigazos veo que son mucho más fuertes que con el de truth master y es la la mayor diferencia que notó sin duda he hecho un poco en falta eso el notar la carretera ahí sí lo he notado notar la carretera y será por el premium force que yo de luego voy a probar a subirlo un pelín quizá es una pasada también en el caso de este aros supongo que bueno por lo que he probado sin enchufarlo el de fórmula 1 también el tacto tan metálico o tan mecánico no sé cómo llamarlo que tienen las levas yo no sé si irá estas no sé si van por un sistema de de imanes pero desde luego la sensación es muy buena y nada aquí estamos hablando un poco en branch hatch estoy muy nuevo madre mía madre mía voy a pues sí que les ha salido bien la curva esos dos bueno lo que os decía el tanto es súper mecánico y eso mola mucho el display no me da mucho tiempo a mirarlo la verdad y poco más puedo decir eso no todo sobre todo eso aquí por ejemplo para girar a izquierda noto muchas más fuerzas ya que bueno el volante este tiene 8 minutos metros de fuerza si no me equivoco y el de 500 son 5 y limitado al 60% supongo que no son más de 3 así que ya hay diferencia el línea armó de está desactivado yo siempre he corrido con el activo también es algo que quiero probar evidentemente esto es una primera prueba y y esto y pues todavía en una fase muy muy poco avanzada de la configuración a mi gusto del volante para que me ha adelantado para hacer esto y de momento estoy disfrutando disfrutando de las sensaciones nuevas supongo que necesitaré un pequeño periodo de adaptación al volante y desde luego veo que que cansa que este volante cansa al girar cuesta bueno pues vamos a dar una última vuelta y volveremos para boxes y nada seguiré configurando todo y a partir de aquí pues no sé si con con nuevos vídeos de confirmar de primeras sensaciones con el de fórmula 1 o ya cargas puras y duras pero está claro que a mí me quedan muchas pruebas por hacer y sobre todo pues eso de dejar el el volante totalmente a mi gusto el estar también más cerca se me hace extraño supongo que tendré que reconfigurar el foro el foro perdón del el juego y nada no sé mucho no hay mucho más que deciros estoy ahora mismo como un como un niño con zapatos nuevos qué pasada la fuerza que imprime el volante no sé si tengo gasolina por una vuelta más pero qué narices vamos a quedarnos una vuelta más que este va a ser la última que quise voy a voy a tratar de dar una más está donde ya está y así intentando ir lo más rápido que pueda oh me quedo sin gasolina bueno nada se acabó la gasolina se acabó la diversión vamos a salirnos por aquí para no molestar a nadie lo que os decía las sensaciones brutales brutales al principio es una experiencia pues completamente nueva sigue siendo un volante con un for feedback muy bueno porque el otro también también lo era pero este es un pasito más adelante y también el aro influye en esa en esa atmósfera distinta y de mejoría y nada oye habrá que probarlo configurarlo al gusto y a partir de ahí pues ya ya os iré contando os iré contando como hago siempre pues nada chicos esto ha sido todo iré todavía quitando pegatinas que me quedan por quitar y demás y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo